Y un trago doble, pa' Ay, quiere coordenada Él no la hizo feliz Ella lloró muchas veces Ya se cansó de su tiempo Ella quiere salir por ahí Ya no quiere que la cele Ella dice que Ay, quiere coordenada Se aburrió de la peleadera Que el encierro la está matando Pero todo piensa en ella Que no tiene choce de lazo Y que prefiere andar solita Siempre sin verte Ay, quiere coordenada Quiere whisky Para Jesús Villalobos Y Andrés Valencia Dos compadres de mi alma Que viva la gente de Calamarca Arriba, arriba Y de Barranca Nueva Déjelo, déjelo, déjelo Y arriba Arriba, arriba Arriba, acá Ya, 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 ya La mandamos a la primera en San Juan La mandamos a la primera en San Juan La mandamos a la primera en San Juan Para mi alcalde Gustavo Guzmán Que lo queremos mucho mi alcalde Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!